Advertencia a los aventureros. Las siguientes escenas fueron tanosizadas del montaje final por ruptura con la armonía narrativa. Falta y exceso de tiempo por preta máxima. Nadie es perfecto. El tema político es muy turbio por aquí, ya que a Ravka le llueve la guerra por todos lados y los Grisha no tienen otra que defenderla si quieren seguir siendo libres, ya que en Fierda los cazan, en Shuhan experimentan con ellos, y luego para colmo están los del otro lado de la sombra, que como buenos independentistas se cambian el nombre de Ravka Occidental por... Estado libre asociado super respetuoso. Ahora que lo pienso, menos mal que no hay sombra ni en España ni en Reino Unido o Selía. Es decir, enemigos por arriba, enemigos por abajo, enemigos por el centro y pa' dentro. Chin chin. ¿Y el rey? Mejor no hablemos del rey. Y cuando la historia hable de él, dirá que fue torpe, no te licro el... Y los Grisha, ¿quiénes son los Grisha? ¿O qué son los Grisha? Los Grisha son una especie de magos que no practican magia per se, sino algo que llaman la pequeña ciencia, que es más, al autor. Los hay de varios tipos, o sea, controlan el viento, el fuego, el agua... Aunque yo, en teoría, no debería de estar explicando esto, si es que habéis leído el post, porque lo habéis leído, ¿no? El Abbarad le habla de Morozova, un Grisha poderoso que utilizó tres criaturas mágicas como amplificador. Para que lo entendáis, esos bichos son como Pokémon legendarios, pero en vez de capturarlos hay que matarlos para acceder a su poder y controlarlo. ¡Pokémon hace consolo! Podemos detenernos a hablar de las relaciones, ya que en esta serie hay más ships que en un puerto, con una tendencia a emparejar a las chicas con Brutus. Empecemos por Alina y el Oscuro, Darklina. Llámame Alexander. Ambos se complementan el uno al otro, aunque él, que viene de Narnia, tiene como unos 3.500 años y ella 17. Pero es la relación eclíptica que no podemos obviar como si nada. Vivimos atrapados en un juego de azar. Pones una sombra para mi libertad. Y así te tengo que amar. Hasta que sale a la luz el verdadero Alexander. Cuando tengo Alina... Alina. 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 Te informan que te fuiste, como un loco te fui a alcanzar. ¿Detiene eso a Alina? Hombre, pues sí. No es amor, lo que tú sientes, se llama obsesión. Hace una vez una historia feliz, y ahora es solo un cuento de horror. Si el personaje no estuviera interpretado por Benny B, sería más fácil odiarle. Aunque de todas formas, ¿en qué piensan las autoras cuando escriben estas relaciones? Se supone que intentan mandar un mensaje de advertencia sobre relaciones tóxicas, porque las fans son más de oír a Britney Spears. Luego están Cassie y Nash, para mí, la pareja no consumada de la saga más bonita de todas. Os juro que nunca dos criminales se habían profesado su amor de forma tan random desde Pulp Fiction. El problema es que aquí, esta Bonnie no puede con las manías de Clyde, pero madre mía con la tensión sexual, hasta el punto de que si tuviera una canción de karaoke, sería esta. Tengo que confesar que a veces, no me gusta tu forma de ser, no dices nada romántico. Decirte que... Pero todo lo demás, le gana lo bueno que me das. Así que no os confundáis, porque mientras Alexander es el chico que parece de bien y resulta ser tóxico, Cass es el que parece tóxico, pero resulta bastante legal. Es pronto para apreciar la ironía, ¿no? Ningún santo me ha cuidado jamás. No como tú. A continuación tenemos a Lena y Mal. Que son los amigos que se gustan, pero o no lo reconocen o no se atreven a decirlo, hasta que la vida les da un sopapo en la jeta. Desde algún tiempo que vivo sin ti, y aún no me acostumbro porque voy a mentir. Intenté olvidarte y no lo conseguí, lleno de recuerdos todos hablan de ti. Six months later. Y por último, Matías y Nina, en un continuo tira y afloja. Su canción de karaoke sería... No somos perfectos, solo para los opuestos. Te amo con fuerza, te odio momentos. Por cierto, ¿a qué espera Netflix para patentar su propia marca de cofres? Bueno, técnicamente hay una expresión que no le falla. Eso es, porque Cass se pega al 100% de su tiempo intentando ser un basilisco, hasta el punto de que bien podría protagonizar un montaje de Ones Trailer. ¿Sabéis cuál digo, o no? Y hay incluso más miradas. Que por cierto, tiene muchísimo mérito esa interpretación, porque yo no sé si podría aguantar tanto tiempo esa expresión tan seria y estoica. De hecho, voy a hacer la prueba a ver qué tal se me da. Vamos, eso es, lo estás haciendo genial, eso sí. No, 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 venga, venga, aguanta, aguanta. Que se va, que se va, que se va. A ver, piensa en algo, pipi. Tengo hambre. Oh, sí, tengo muchísima hambre. Tengo hambre para reventar un pueblo. Tengo hambre. Se han comido todos los bocadillos, no me han dejado nada. Tengo hambre, tengo sueño, estoy cansada, tengo frío. Ay, ya denle el EMI por todo lo que sufrió el pobrecillo. ¡Ja! ¡Cómo lo sabía! Por tanto, tras dar mucha vuelta de aquí para allá y sin dormir, porque toda esta trama inicial transcurre en una sola noche, mientras que en Ravka les da tiempo a ver mínimo dos amaneceres, y esto la verdad es que sí que resulta un poco desconcertante hasta que te empanas, por fin consiguen su propósito a base de presión ocular. Debo volver dentro de una hora. Pero claro, después de ver morir a un tío en directo, no todo el mundo tiene claro lo de esta misión. Aunque al final consiguen contratar a un maquinista especialista. Hola, me llamo Cass. Yo es que soy más de Fanta. A lo yo con él. Hola, me llamo Cass. Prefiero la Coca-Cola. Sin piedad. Hola, me llamo Cass. ¡No me biter, Cass! Das pena de lo malo que es. A pesar de todos los contratiempos, Cass ni se plantea abandonar. Porque si algo es, es un criminal con una ambición, un sueño. ¡Vendetta! 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 No, el otro sueño. ¡Vendetta! 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 Pero claro, imagina pasar en un día de mera cartógrafa a Grisha en peligro de extinción, haber estado a punto de morir dos veces y encima llegar a un lugar plagado de desconocidos. No me extraña que la pobre se desmorone. ¡Ay! Por favor, ¿puede alguien abrazarla y cantarle una canción? Una vez consiguen los planos del pequeño palacio, sin embargo, se dan cuenta de que a pesar de ser pequeño, entrar va a ser tan chungo como salir. Hasta que Cass dice, entraremos como lo que somos. ¿Criminales? No, hombre, artistas. En realidad se le ocurre a este tío. Eso estará tan lleno de artistas que va a parecer una visión. Si no estuviera todo el mundo en guerra, se celebraría de verdad. ¡Che, bueno! ¿Y quién actúa? Vale, pero sola no. ¡Cerrea, cerrea! ¿Y tú, hola? ¿Qué hace? Yo paso del ridículo. Llega la noche del estreno y a Lina lo hace tan bien que recibe puntos de todo el mundo menos de los que la quieren matar. Y finalmente, 12 puntos de Estonia, van a la hermosa Polina en Rusia. Alexander, con lo fácil que te saldría conquistarla simplemente cantándole una canción. ¿Alguien más cree que Ben Barnes debería volver seriamente a Eurovisión? Nah, siendo sinceros, yo lo que quiero es una video-reacción actual de este momento tan histórico. I'll be the king you wanted, you'll be the queen I need, and on and on and on and on and on. ¿Cuántas veces te llamé en la noche? ¿Cuántas veces te busqué? No permitas que lo tuyo sea, que te pida por los dos. Se le da mal hablar de sus sentimientos y es escéptico como una catedral. Odio las hienas. Bien, ¿qué planes tienes para engañarlas? Cebo vivo. Buena idea. Oye, por favor, Timón, tenéis que distraerlas como sea. ¿Qué quieres, que me ponga falda y baile lula-ula? ¡Mapa! ¡Mapa! ¡Manos a la obra! Será muy sencillo entrar en el castillo. ¡Y allá! ¡La solución! ¡Balón! Voy a morir, lo sé. Voy a ir a una misión muy peligrosa con una tortuga lisiada. Vas a ser quien nos va a ir a todos. Es amistad en Zully. Por cierto, Kenai, eres tú. Seguramente recibiré un tigre de dientes de sable por mi valor, mi fuerza o mi grandeza. Ah, pues sí. Se le da mal hablar de sus sentimientos y es escéptico como una catedral. Pero nunca vi ni espero ver a un elefante volar. ¿Has visto algo así? Ahora prueba tú. Ahora aprenderás. ¡Otro truco más! ¡Cuidado, que quema! ¡Y toma ya! Un pajarito me ha dicho que te gusta, Elena. Puedo hablar con ella si quieres. ¿En serio, tío? ¡Qué guay! Sí, por favor. Dile que estoy aquí y he venido a verla. Joder, qué majos que digan. No sé por qué la gente lo llama el... ¿Será puto? La noche del estreno, todo el mundo va vestido con sus mejores galas, incluidos los cuervos, que contra todo pronóstico lo han logrado. Allí Inés cumple su sueño de ver un milagro, pero si las cosas podían torcerse, se tuerten. Y es que llegamos al punto telenovelesco de la trama, donde se destapan los celos, las identidades, los planes, todo. ¿Y tú quién coño eres? Soy amigo de Alina. Pues qué mal. Sí, así me llamo. ¿Eh? ¿Eh? Tú y yo no nos conocemos de antes. Eh, eh, que yo sepa... Eh, no sé. Flashback. ¿Y tú estás muy cerca de mi generación, Ben? Benjamin. Oh. ¡Es destiny, mi amor! A este paso de tanto usar el meme los voy a llamar los Destiny Child. En fin, que todo lo que podía salir bien, sale bien. Lo regular, regular. Y lo mal, pues... Mal. Kirigan usa el bueno de David para introducirle el amplificador a Alina y poder controlarla. Soy uno con la fuerza, la fuerza está conmigo, soy uno con la fuerza, la fuerza está conmigo, soy uno con la fuerza, la fuerza está conmigo. ¡A mi poder! Nuestro. Y luego tienen una discusión de matrimonio. Alina, esto lo he hecho por nosotros. ¿Pero qué dices por nosotros si soy tu prisionera? Pues por el bien común, entonces. Lo mismo dijo Grindelwald. Así que Kirigan no tiene otra que decir su gran frase. Fine. Make me your villain. Como los animales vengativos que nos dan nombre. También somos la mascota de la maldita Ravenclaw, joder. Esto no es Harry Potter, supéralo. ¿Y qué me dices del cuervo de tres ojos? No hizo nada en toda la serie. Hugid y Mugid. ¿Y esos quiénes son? Los cuervos de Odín. American Gods, joder. A ver esa cultura general. Si no es en los santos, ¿en qué crees? En santa paciencia, porque es lo que me hace falta con vosotros dos. ¿Por qué te pregunto? Confiad en mí. La vida es así, la vida. Cuando consiguen derrotar al oscuro, se toman un pequeño descanso y se hacen besties, porque al final todos consiguen lo que quieren. Alina tiene el control de nuevo, ya mal. Cash una recompensa e Inesh el sueño de toda fangirl cumplido. Oye, ¿yo qué? ¡Qué hostias! Es verdad, nadie le da demasiada tregua a Zoya, cuya tía se cargan de pronto, lo que le hace pasar de bitch mala a bitch cul... Cash, solo quería decirte que tú eres el mejor cuervo tullido del mundo. Gracias, Inesh. Eh, Inesh. En el doblaje no está claro. Jesper nos hace el favor de resumir todo lo que he contado hasta ahora para enseñarnos la moraleja de esta historia. Pero al final, todo es pasajero, como esta sombra. Incluso la oscuridad se acaba para dar paso a un nuevo día. Y cuando el sol brilla, brilla más radiante aún. Esas son las historias que llenan el corazón. Habla por ti, quiero mi dinero. Cuando zarpa el amor ¿Y el oscuro? Finalmente se hartó de todo y decidió cumplir su sueño secreto de formar una banda con Klaus Hargreeves. No, eso no pasó, pero hubiese estado bien. En realidad, sin patria, sin amigos, decidió seguir el camino de los cuervos y convertirse en forágido. Nah, tampoco. Herido y solo, siguió deambulando hasta llegar a Hell's Kitchen en Nueva York y seguir generando caos a su paso. Vale, vale, pues supongo que ya lo veremos en la segunda temporada. ¿Para qué tantas preguntas, joder? Que, por cierto, ya podemos confirmar finalmente que hay segunda temporada. ¡Aaah! End of episode. End of episode. Un barco, una betis o una abeja, y su nombre era el Bolrón, y sí, el viento sopló y sopló, aún vio remaz, muchachos, por Dios. Pronto Starhawk vendrá y azúcar te irón traerá. Cuando cerce nuestro cantar, será hora de zarpar. Tras una quincena en alto mar, con una serpiente se va a topar. Alexander te hizo jurar que cada ley va a dar. Pronto el oscuro vendrá y sombra, muerte y frío traerá. Cuando cerce nuestro cantar, será hora de luchar. Dicen los malos picos que la batalla todavía sigue en pie, y la invocadora reclamará coraje al capitán. Pronto Starhawk vendrá y azúcar te irón traerá. Cuando cerce nuestro cantar, será hora de zarpar. Pronto los pueblos vendrán y cruquecuda y negro rodarán. Cuando cerce nuestro cantar, será hora de volar.